¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Carlos Libre tiene una historia muy particular, muy especial, y el desafío Ruta 40 era un desafío para él también. Carlos, cuéntanos una parte de esta enorme historia que tienes. ¿Dónde quieras? Pues no, 2017 pierdo a mi hermano gemelo en un accidente de moto. Alex. Alex. De hecho mi duelo me llevó a dejar mi trabajo con mi pareja y lanzarme por Sudamérica a recorrer la Ruta 40 desde la que acá está Urshuaia en moto solo para hacer el duelo. Al volver a Barcelona decidimos enfrentar el reto Dakar, 6 amigos, y en octubre pasado en Marruecos, todos mis amigos se clasifican, yo sufro una caída y me rompo la clavícula y la mano, con lo cual no clasifico en Marruecos. El Dakar me da una oportunidad más, una, y me dice que esa va a ser Argentina. El destino me devuelve a la Ruta 40, esta vez a la carrera, ya que he venido solo a poder completar el sueño para poder estar en el Dakar con mi equipo en enero del 2024. Así que el destino me ha devuelto a las tierras que me enseñaron el duelo con la pérdida de mi hermano, y hoy cumplo el sueño de Dakar esta carrera aquí mismo y poder seguir el sueño de Dakar. ¿Solo el destino puede explicarme algo así? Es un regalo, es un regalo, es un regalo. Y hemos hecho los deberes, más suertes que nunca, y ahora a romperlo en el Dakar. ¿Cuántos van a ir juntos al Dakar? Vamos seis, y pretendemos ser el equipo amateur jamás, o sea, más grande, jamás en haber competido en el Dakar, en la historia del Dakar. El nombre, el nombre que vemos en el pecho es, todos somos uno, pero a la vez es Alex Libre. Alex Libre son sus iniciales, pero todos somos uno. Gracias, Carlos. ¡Vamos! Felicidades, vamos. Felicidades, vamos.